Música Capturados presuntos extorsionistas que se hacían pasar por guerrilleros en la ciudad de Buga En varios operativos policía encauta gran cantidad de marihuana No le alcanzó la vida, candidata a la alcaldía de Pradera falleció una semana después de inscribirse para aspirar al primer cargo de ese municipio Colombia Justa Libre se presentó como nuevo partido político en Tuluá Tienen candidato a la alcaldía, lista cerrada al consejo y candidatos a gobernación y asamblea En deportes, Tuluá FS en la recta decisiva por el campeonato profesional del fútbol de salón ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues la policía logró la captura de dos personas quienes identificaban como guerrilleros para cobrar extorsión El autor intelectual de este hecho criminal era familiar de la víctima Le exigían la suma de 400 millones de pesos El operativo se llevó a cabo en el municipio de Buga donde se acordó la entrega del dinero Es así que se desarrolló un operativo policial logrando poner al descubierto al autor intelectual y material de este hecho Adelantadas las actividades investigativas se pudo evidenciar que el autor intelectual de la extorsión era un sobrino de la víctima quien tendría conocimiento de un dinero que ahorraba a su familiar Sí, en efecto, la Policía Nacional a través del Grupo GAULA y de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación se logra dar captura a dos extorsionistas En el municipio de Buga fue realizado este procedimiento a través de un plan entrega realizado a cubierta y a través de la asesoría a la víctima que era un docente pensionado de esa municipalidad Fueron capturados Julio César Ordóñez, autor material en el momento en que recibía el dinero producto de la extorsión seguidamente también se captura al otro extorsionista quien venía también brindando información y participando en las llamadas haciéndose pasar por el ELN con esto generaban temor e intimidación y una exigencia de 400 millones de pesos mediante estas llamadas intimidatorias vía celular por ello se captura a esta segunda persona quien al verificar tiene un vínculo cercano con la víctima que corresponde a un sobrino de esta manera fueron dejados a disposición de la autoridad competente por extorsión agravada y se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario En un vehículo que simulaba transportar envases reciclables fueron hallados 150 kilos de marihuana en otro procedimiento se logra el hallazgo en varios parlantes una nevera y un compresor con 300 kilos de estupefacientes El primer procedimiento se llevó a cabo en el peaje La Uribe del municipio de Bugalagrande donde al interior de un vehículo tipo camión que simulaba transportar material de reciclaje, botellas fue hallado aproximadamente una tonelada de marihuana es de anotar que al aparecer este alijo tenía como destino el departamento de Rizaralda En el segundo procedimiento realizado en el peaje Lobo Guerrero se halló al interior de un vehículo tipo camioneta varios elementos parlantes, neveras y compresor descubriendo al interior de los mismos aproximadamente 300 kilos de marihuana el alijo tendría como destino el municipio de Buga Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes Se da dado a los esfuerzos que viene realizando en controles y prevención vial por parte de la seccional de tránsito y transporte de esta manera se capturan dos delincuentes, se inmovilizan dos vehículos que permitieron la incautación de tonelada y media de marihuana Fueron capturados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes La marihuana iba en la modalidad de ocultamiento en estos vehículos transportada en material reciclable, igualmente un comprensor y un congelador De esta manera pensaban evadir el control de las autoridades Se dio el resultado en el corredor vial de Buga la Grande y el peaje de Lobo Guerrero Las personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento y en lo corrido del año ya son 39 las toneladas de estupefacientes incautadas y esto es una cifra bastante importante y seguiremos trabajando para seguir realizando estas incautaciones y lograr bloquear el tráfico de estupefacientes en el departamento Operativos en el puerto de Buenaventura dejan como resultado la captura de 10 personas Cinco integrantes de la banda delincuencial La Empresa fueron capturados por la participación de un triple homicidio En el primer operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Empresa se registraron cuatro diligencias de registro de allanamiento en la comuna 12 y zona rural de Córdoba y Zaragoza de esta localidad donde fueron capturados cinco integrantes alias Raúl, alias Cuñado o Niño, alias Cundi, alias Coco y alias Gustavo quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas como la ejecución de homicidios selectivos, secuestro y hurto en sus diferentes modalidades En el segundo operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Local se registraron tres diligencias de registro de allanamiento en los barrios Santa Fe y Juan 23 donde fueron capturados cinco integrantes alias Amaury, alias Jean, alias Salta, alias Chacha y alias Cheque quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas como homicidio selectivo, desaparición forzada y hurtos en diferentes modalidades Estos presuntos delincuentes estarían vinculados a dos desmembramientos del año 2014 De igual forma se esclarece la desaparición forzada y homicidio del señor Marino González Burbano Hechos acontecidos el 23 de agosto del año 2014 al igual forma de un hecho criminal hurto a un vehículo de transporte de valores en el mes de febrero del año 2019 Gracias a la intervención que se viene realizando en el municipio de Buenaventura y a los esfuerzos institucionales y coordinados con las demás instituciones como Ejército Armada y Fiscalía General de la Nación se logró mediante registro y allanamiento la afectación a la estructura delincuencial la empresa igualmente a la estructura delincuencial de La Local Estamos hablando de que fueron nueve las personas capturadas De la empresa tuvimos una afectación a las comunas 10 y 12 de Buenaventura de La Local en la Comuna 7 Capturamos al cabecilla de La Comuna 7 en Buenaventura de La Local correspondiente a Maurín Garcés y el coordinador de la actividad de sicariato de la empresa conocida como Raúl Ramos Además con estos resultados se logra el esclarecimiento de un triple homicidio sucedido en la inspección o el corregimiento de Zaragoza Estos hechos fueron en el mes de febrero del año en curso fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones y también desaparición forzada Dado a la gravedad de los hechos que se le imputan y a que presentan un prontuario bastante extenso fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural La Fiscalía General de la Nación presenta en las próximas horas a cinco presuntos integrantes de la estructura delictiva El Callejón dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Cartago Entre los capturados estaría el coordinador de la organización y expendedores de sustancias estupefacientes En desarrollo de las diligencias judiciales las autoridades incautaron 206 dosis de marihuana con un peso de 1.758 gramos dos teléfonos celulares 178 mil pesos en efectivo y una motocicleta RX-115 La Fiscalía les formulará cargos por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 Falleció una concejal y candidata a la alcaldía del municipio de Pradera Su deceso causó tristeza entre sus seguidores y toda la población La concejal Marte Dalia Lemus pertenecía al Partido Conservador Era su primer periodo en la Corporación Edilicia de Pradera y el pasado jueves se han inscrito como candidata a la alcaldía de este municipio Sus quebrantos de salud no le permitieron lograr sus sueños de estar en la contienda electoral de octubre por el primer cargo del municipio Pues tenemos que informar que lastimosamente en este momento acaba de fallecer nuestra concejal y líder política como es Marta y Dalia Lemus Ella sufrió esta mañana una descompensación al parecer según los médicos pues se le subió parte del azúcar y pues fue trasladada a la ciudad de Cali y en este momento pues nos da la noticia de que acaba de fallecer le dio tres paros cardíacos y luego fue sometida pues a la UCI pero allí no resistió, los médicos no pudieron hacer absolutamente nada y lastimosamente se nos fue esta líder de aquí del municipio de Pradera y pues de luto está la familia, la comunidad de Pradera y la clase política tenemos que decirlo lastimosamente La gobernadora Dilian Francisca Toro firmó el convenio contra la trata de personas las autoridades piden denunciar este delito a esta joven le ofrecieron ganar buen dinero si se dedicaba a cuidar adultos mayores en Hong Kong emocionada por mejorar su calidad de vida y la de su familia aceptó la oferta durante los preparativos del viaje todo fue normal que me podía ganar entre un millón y millón quinientos que ellos me daban la vivienda que ellos me daban alimentación mientras yo me podía organizar pero al llegar al país asiático las cosas no fueron como se las habían ofrecido se convirtió en trabajadora sexual allá es totalmente diferente allá te golpean, te maltratan, te tratan mal todo el tiempo allá no puedes decir sí o no quiero esto, no quiero esto allá los hombres ustedes son un objeto y como objeto lo utilizan a gusto de ellos y a placer de ellos las autoridades han recibido denuncias sobre 23 casos en los últimos 3 años y medio sobre víctimas de trata de personas municipios como Tuluá, Cartago y Cali registran las mayores cifras en general lo que son los municipios del eje cafetero digamos que son influenciados en general el norte tiene una influencia muy fuerte de este tipo de actividad delitiva desde la gobernación del Valle del Cauca se ha venido trabajando para contrarrestar este flagelo con una serie de acciones preventivas un comité de lucha contra la trata de personas y además la ruta de atención ante las presuntas víctimas que se tienen de trata de personas esto lo venimos haciendo por supuesto de acuerdo a la reglamentación nacional hoy la gobernadora Dilian Francisca Toro junto con el alcalde de Cali y el director de Bienestar Familiar Valle del Cauca firmó un convenio para la articulación permanente de las diferentes entidades que logren evitar este delito hoy pues es un día no de conmemoración es un día de nosotros concientizarnos de la situación que viven las víctimas de trata de personas pero también de promover, de prevenir y de poder lograr que haya derechos humanos para ellas en Cali las cifras indican que 16 personas fueron víctimas de este flagelo desde el año 2016 las autoridades señalan que existe un subregistro por temor a denunciar la Secretaría de Gestión del Riesgo del Departamento alerta sobre la temporada seca que se extenderá hasta septiembre debido a las altas temperaturas que por estos días azotan ciertos sectores del Valle del Cauca las autoridades de la región mantienen una atención especial en algunos puntos para evitar o atender incendios forestales un grupo de expertos de la Secretaría de Gestión del Riesgo Departamental con apoyo de las autoridades municipales hacen el seguimiento a la situación le hacemos monitorear todo este tipo de emergencias en el caso de la temporada de sequía pues normalmente se incrementan los incendios forestales en zonas críticas que tenemos en el departamento en esta época también se presentan dificultades con el suministro de agua potable por eso la recomendación que hacen las autoridades para evitar un gasto excesivo el llamado a la comunidad es a que aprovechemos adecuadamente el recurso hídrico cuidemos de él por favor tratar de que si vemos un incendio forestal reportar las autoridades lo más pronto posible para evitar grandes afectaciones del medio ambiente según pronósticos del IDEAM hay tiempo seco desde el mes de junio e irá a la primera semana de septiembre sin embargo se registrarán lluvias leves en algunas zonas del departamento se tiene previsto que en Cali durante los más de dos meses de temporada seca se reportan temperaturas que alcanzan los 33 y 35 grados centígrados la escuela de policía Simón Bolívar hace un llamado para que cuidemos el medio ambiente preservar es nuestro derecho y la supervivencia de nuestro planeta hola amigos ¿cómo están todos? hola amigo policía hola Wancho ¿qué ha habido? muy pero muy triste ¿y eso por qué? ¿qué le pasó? porque ayer ayer fui a bañar a un río a pasarla bien rico y estaba lleno de basura los arbolitos los están cortando ni siquiera los talan y están acabando con todo el medio ambiente la gente no descuida ¿ustedes qué me puede decir? dígamosle a la comunidad ¿cómo hacemos? porque esto es muy triste y no solamente Wancho tiene que estar triste sino que todos tenemos que estar ampliamente preocupados lo que encontró Wancho ayer en el río que es una muestra de lo que estamos haciendo nosotros seres humanos con nuestro entorno seré reflejado también en islas de plástico de 7 kilómetros de extensión y hasta más grandes en el océano pacífico y en otros lugares del planeta tierra por favor debemos entender que no podemos destruir nuestra casa que los ríos los montes así como lo dice Wancho los árboles los pájaros y todos los ecosistemas son frágiles y necesitan que estos que nos sabemos decir y llamar especie superior entendamos que no podemos seguir destruyendo nuestro medio ambiente debemos de vivir de manera equilibrada con el espacio que Dios nos ha regalado para disfrute imagínense amigo policía que Colombia es tan rico que no lo cuidamos que yo escuché que querían hacer el convenio de Kioto transportar oxígeno para otros países de Colombia porque somos muy ricos eso si era verdad y se puede si en estos momentos en estos momentos amén al convenio de Kioto y a otros convenios de orden internacional como el acuerdo de Francia y el acuerdo de París algunos países están comprando gas carbónico con el fin de mitigar de alguna manera sus efectos contaminantes y otros países como el caso de Colombia pueden ofrecer paquetes de toneladas de oxígeno para compensar en algo la pérdida estos son elementos absolutamente representativos no es que nosotros cojamos el oxígeno llevemos las toneladas a China sino que lo que hacen los países es compensar con dinero y con programas de biodiversidad y de sostenibilidad el desarrollo que ellos están teniendo yo no sé por qué la gente no cae en cuenta que los árboles son el pulmón de la tierra que por ello es que la tierra respira y los están cortando no están sembrando digamosles que cuiden los árboles así es el mensaje para ustedes hoy es por favor no arrojen elementos contaminantes a las fuentes de agua de esa agua misma es la que todos bebemos y si nos quedamos sin esa agua no tendremos de donde tomar sembremos árboles hagamos reforestación y sobre todo entendamos que nuestra casa nos necesita a todos qué tipo de planeta le van a dejar a sus hijos es la pregunta que debe quedar hoy para todos nuestros amigos un fuerte abrazo cuidemos el medio ambiente porque el mundo es de todos chao ya estoy contento yo bueno gracias vamos a una pausa comercial al regreso espere más información en cns noticias somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros juegos para americanos junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá gobernación del valle del cauca la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive ahí viene Kate que vergüenza ay Andre todavía con esas gafas remendadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis el apoyo de la cámara de comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria y para mí es un orgullo ser parte de la familia crece la cámara de comercio de Tuluá y tú que esperas y usted que espera la abogada Mónica Amparo Gaitán Muñoz se presentó como candidata oficial a la gobernación del valle por el partido Colombia Justa Libres ha vivido en Tuluá donde también se ha desempeñado a nivel profesional en rueda de prensa dio a conocer sus propuestas para llegar al primer cargo del departamento bueno las propuestas como las enuncié son básicamente tres propuestas fundamentales y transversales a todo el programa de gobierno que tenemos es la vida defender la vida desde la concepción y en un concepto de vida digna si no es cualquier vida una vida digna que lleve a esa autorrealización el concepto del buen vivir y del convivir como ciudadanos el otro eje fundamental es la justicia como un pilar de seguridad necesitamos acompañar a la rama judicial en esos procesos de justicia y también la justicia como justicia social cerrando esas brechas sociales que hay para establecer una equidad y el tercer pilar fundamental es trabajar por la familia en todo lo que encierra la familia con sus emprendimientos familiares esos programas esos planes de emprendimiento familiar que las familias sean funcionales que las familias sean felices que puedan proteger a sus hijos papá y mamá que puedan estar allí en esos espacios de felicidad ¿cuál es de pronto esa estrategia para llegar teniendo en cuenta que hay maquinarias que hay otras opciones para la gobernación? bueno lo más importante yo lo he dicho hasta la estrategia para llegar a la gobernación es la consistencia y la coherencia en el discurso yo creo que los políticos por muchos años se han aprendido un discurso es fácil hablar las palabras bonitas pero yo creo que más que un discurso tiene que ver una hoja de vida y esa es la apuesta a todos los vallecaucanos miren las hojas de vida de los candidatos miren que han hecho los candidatos como lo han hecho para quien lo ha hecho y en eso puedo decir Mónica Gaitán yo he trabajado por la justicia he trabajado por la justicia y he pagado un precio cuando me dijeron no puedes judicializar a ciertas personas porque son personas muy importantes en el gobierno y tienes que dejar a un lado y esconder esto yo dije no lo voy a hacer porque mis principios y valores no me permiten si yo voy a ser una fiscal yo voy a defender la justicia prefirí entregar el cargo prefirí salir del país dejar todo lo que era mi proyecto de vida por 12 años fui exiliada con todo lo que un extranjero en un país tiene que hacer como mi esposo pintaba yo lavaba baños hacíamos todas esas cosas pero hoy ¿sabe qué? no me arrepiento porque si yo ya estoy aquí en esta contienda electoral puedo decirle que mi discurso no es un discurso solamente de palabra sino de una vida probada en rectitud en honestidad y en transparencia en eso está en eso está la diferencia ¿en qué momento una catedrática exfiscal toma la decisión? muy bueno mi estudiante precisamente por eso yo creo que el Valle del Cauca en este momento y en esta contienda tiene dos opciones o vamos a seguir creyendo el cuento de las maquinarias o vamos a generar un cambio una transformación cuando a mí se me presenta esta oportunidad yo lo pienso con mucha seriedad y con un temor reverencial porque si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer bien y las vamos a hacer para todos los Vallecaucanos cuando di este paso lo hago por amor a mi Valle del Cauca cuando yo estuve 12 años fuera del país la gente me decía usted para qué se devuelve usted ya quédese allá pero sabe yo por qué me vine Néstor porque yo amo Colombia porque yo amo el Valle del Cauca y porque yo sé que tengo mucho que dar a este Valle a seguir dando a seguir trabajando o si no me hubiera quedado allá tranquila viviendo en paz pero no estoy aquí dispuesta a trabajar con honestidad con transparencia como lo he hecho siempre como movimiento como partido esperan fortalecerse en el Valle del Cauca y a nivel nacional en esta selección totalmente estamos construyendo un partido que por la gracia de Dios tenemos personería hace 6 meses es un privilegio es un honor y estamos organizados nosotros nos estamos dando cuenta de ese potencial electoral de esa fuerza que tenemos de ese deseo de querer seguir haciendo las cosas como lo decía nuestro diputado siempre hemos trabajado por lo social ¿dónde llegan las familias a pedir un consejo a las iglesias? vamos a seguirlo haciendo vamos a sorprender así que yo los invito a ustedes a que se unan a este partido Colombia Justa Libres es una opción de transformación de país y del Valle del Cauca ¿y la invitación para apoyar a Darío Gómez? total un hombre transparente un hombre que ha trabajado ya está trabajando por la causa social que eso yo creo que es la hoja de vida que nos ha identificado a todos los candidatos del partido Colombia Justa Libres que no venimos a hacer política vamos a continuar haciendo nuestra obra social por el necesitado por la viuda por el huérfano por el desplazado y lo vamos a hacer sirviendo desde esta plataforma política Darío Gómez Mera se presentó hoy ante los medios de comunicación como el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Colombia Justa Libres en rueda de prensa dio a conocer sus propuestas para la ciudad nosotros estamos convencidos de que nuestra ciudad necesita una transformación integral necesitamos recuperar la identidad de familia de colectividad necesitamos volver a la legalidad a ser íntegros a pensar en el futuro de las próximas generaciones defender nuestros niños nuestros jóvenes fortalecer al empresariado ¿cierto? dinamizar la economía y hacer que la ciudad tenga bienestar tenga prosperidad y que el habitante sea feliz ¿cuál es la diferencia entre cambio y transformación? la transformación es un proceso transformación es una palabra compuesta que implica cambiar de forma a través de la acción en el cambio yo puedo cambiar externamente ¿cierto? decorar mi casa y dejarla bonita pero necesito transformar mi corazón para asegurarle a mi esposa y a mis hijos de que soy un padre ejemplar de que soy un hombre fiel y de que soy un ciudadano correcto ¿ustedes van hasta el final no se van a unir con ninguna otra campaña? correcto nuestra política nacional como es un proceso de 40 años nosotros y esta es nuestra primera salida vamos hasta el final queremos educar queremos transformar queremos liderar e inspirar a muchos tulueños y a muchos vallacaucanos para que hagamos una nueva forma de política una nueva forma de gestión pública y poder impactar el futuro de nuestra nación ¿cómo lidia cristiano se vincula a la política? bueno a través del quehacer social cierto las iglesias son organismos de quehacer social donde se trabaja por la familia por el niño por el campesino por el que tiene condición de discapacidad ese ejercicio social nos ha permitido crear un tejido cierto de transformación entonces hemos visto familias transformadas al interior de nuestras iglesias ahora queremos salir de los cuatro muros de la iglesia y transformar la ciudad como una opción nueva ¿cómo esperan llegar a las personas que todavía no se han decidido por quién votar? bueno muy bien tenemos un gran desafío y es caminar los 129 barrios hacer conversatorios comunitarios acuerdos de liderazgo conocer las necesidades expectativas de la población para que nos permitan conocer el corazón que hay en el pensamiento de nuestra organización Colombia Justa Libres ¿cuáles han sido propuestas para unirse a otras campañas? obviamente nuestro nuevo estilo nuestro nuevo mensaje le puede ser atractivo a cualquiera de las campañas y nosotros les agradecemos eso e insistimos y afirmamos que vamos a ir hasta el final porque queremos hacer algo nuevo por Colombia Farid Larraondo Mejía aspira a llegar a la asamblea departamental en lista cerrada espera que su partido se pueda fortalecer en el Valle del Cauca con el apoyo de los 13 candidatos a la alcaldía en el departamento bueno la propuesta que estoy presentando a la asamblea es lo que tenemos que hacer los diputados control político a los actos del gobernador y de los jefes de instituciones descentralizadas una de las propuestas que nosotros estamos presentando es que nosotros seamos regionalistas que podamos aprender a valorar lo nuestro que nosotros seamos Vallecaucanos y sobre todo acabar con el Vallecanibalismo porque cuando un Vallecaucano va arriba entonces los demás quieren bajarlo pero no vamos a proyectarnos como verdaderos Vallecaucanos presentar un bloque donde nosotros seamos personas que amemos nuestra comarca Vallecaucana bueno cada uno de nuestros candidatos sabe que nuestro partido es un partido de principios es un partido de valores que nosotros estamos en defensa de la familia en defensa de la vida del mismo hecho de la concepción pero también estamos presentando nosotros la reivindicación de las víctimas a nivel regional y sobre todo trabajar en los municipios Somac que son las zonas donde ha sido afectada por el conflicto armado y nosotros queremos también presentar nuestras ordenanzas para que estas zonas sean fortalecidas nosotros estamos nosotros unidos en todos los municipios y en todos los municipios nuestro lema es por un Valle feliz y por Tuluá feliz por Cali feliz porque nuestras banderas son banderas nacionales son departamentales y son municipales y aún en los ediles o sea es un partido donde nosotros queremos que las banderas nacionales se pueden aplicar a lo regional y a lo local bueno en primer lugar nosotros debemos de tener en cuenta que para acabar con la corrupción tenemos que comenzar por nosotros mismos cuando yo le doy dinero al guarda de tránsito cuando yo le doy dinero al guarda de tránsito porque me volé un semáforo entonces si nosotros comenzamos a erradicar la corrupción personalmente ahora si tenemos autoridad para comenzar a cambiar la corrupción a nivel local regional y nacional de igual manera el partido Colombia Justa Libres presentó a su cabeza de lista al consejo de Tuluá ya que se presentarán en lista cerrada en esta jornada electoral somos el único partido con lista cerrada nos adelantamos al proceso que lo vamos a ver yo creo que aprobado en el congreso el próximo año todos los partidos les va a tocar el tema de lista cerrada lo mejor hay mucha polarización y es lo mejor y lo más sano para cada partido nosotros hay un equipo muy sólido hicimos un excelente trabajo muy limpio con recursos propios sin necesidad de ver favores para congresos sacamos 3.500 votos a Senado 3.000 para Cámara contamos ahora con más apoyo de todas las iglesias unido la iglesia la iglesia pentecostal la iglesia de denominaciones y de congregaciones de membresías grandes y creemos que también se nos han ido uniendo institutos y fundaciones que donde hemos llegado con ese impacto social y creemos que podemos hacer un excelente trabajo limpio con transparencia y con una integridad total que es lo que nos ha identificado a nosotros ¿cuáles son las propuestas? bueno el tema fundamental primero es la familia esa es una de nuestras banderas pioneras del partido a nivel nacional y es a lo que nos acogemos porque somos un partido de obediencia somos un partido de lineamientos y que la familia va a ser la base fundamental de todo como se los decía ahora vamos a trabajar el tema de salud vamos a trabajar el tema de educación pero también el tema de fomento de empleo empresarial Tuluá es la capital del valle el tema comercial y tiene que seguir siéndolo tenemos los municipios alrededor donde necesitamos seguir fortaleciendo a Tuluá como esa zona esa plaza de mercado donde todo pase por Tuluá y la economía de nuestro municipio sea bien remunerada bien compacta y podemos hacer obra social y labor con todo el tema de la gobernación actual o del gobierno de turno la primera es que ese partido está en Tuluá en el escenario político ¿cómo piensan romper con el tradicionalismo de las otras partes? bueno la gente está cansada de lo mismo la gente nos ha manifestado queremos ideas frescas personas nuevas quizás aquí no hay ya nadie sin ningún peso político pero pero si hay personas íntegras transparentes hay personas de testimonio personas que hemos hecho labor social quizás sin tanto medio sin tanto popularismo sin tanta vitrina lo hemos hecho digamos como para Dios como dice la palabra de Dios haga las cosas como para Dios y no para el hombre y seguro que vamos a hacer un impacto en nuestra ciudad el consejo municipal posicionó a la nueva contralora del municipio quien estará vigente en el cargo durante lo que resta del 2019 se trata de Amanda Madrid Paneso una profesional con amplia trayectoria y conocimiento dispuesta a atender los temas relacionados con su cargo de inmediato vamos a empezar revisando pues que como va el PGA de la contraloría del municipio y empezaremos de una pues con nuestra labor para eso nos eligieron y aquí estamos pues yo como lo dije ahora en unas cortas palabras estamos para servirle al municipio de Tuluá teniendo claro cual es nuestra competencia en el ejercicio del control fiscal y de la labor que desempeñamos como servidores públicos mis sentimientos de gratitud para los concejales que confiaron en mí voy a cumplir la constitución y la ley como lo dice voy a honrar ese artículo segundo de la constitución y estamos para servir a empezar entendiendo que el servicio público es un servicio a los cual nos debemos quienes escogimos esta labor y pues muy agradecida con la vida con Dios con mis padres con mis compañeros con todo el mundo y espero contar con el apoyo del grupo y el equipo humano que está acompañando a partir de la fecha empieza usted a gestionar como contralora o queda algún proceso por subsanar no a partir de la fecha yo ahora creería que debo conocer porque no conozco las instalaciones de la contraloría entonces creería yo que debo ir hasta allá para empezar a conocer bien como están los procesos para empezar el empalme bueno ¿cuál es la labor que usted cree que es más difícil hoy aquí en el municipio de Tulubal teniendo en cuenta lo que ha ido conociendo en cuanto al control que se le hace en las entidades y demás? bueno por experiencia digamos que yo como he sido contralora yo digo jocosamente que soy administradora de empresas contralora de oficio porque me he desempeñado en el ejercicio del control fiscal toda mi vida entonces lo primero que tengo que hacer es conocer mirar como están los procesos que no los conozco porque entenderán que estaba en otras actividades y entonces allí ya empezaremos nuestra labor Virtude le sobraron a esta profesional para ser tomada en cuenta en el cargo por parte del consejo municipal ah bueno este es un proceso hoy gran satisfacción si de parte del consejo municipal porque pues ustedes más que cualquiera lo saben que en febrero de la vigencia anterior la titular del cargo pues por motivos de índole personal fue objeto de su renuncia y eso motivó y dio lugar a que la mesa directiva de la vigencia de 2018 iniciara un proceso que no pudo llegar a final o a feliz término atendiendo precisamente que convocar las universidades para este tipo de convocatorias no es fácil o sea este proceso se marea con universidades con la acreditación en alta calidad y las invitaciones se hacen y las universidades no atienden el llamado o las pocas que contestan son diplomáticas y nos dan el saludo y nos dicen que no están interesados y bueno ya llegamos a esta vigencia de 2019 y la verdad es que era una ciencia alta de nosotros una gran responsabilidad porque no hacerlo daría lugar a una investigación disciplinaria porque es una misionalidad en la corporación edilicia que tenemos a cargo de que la persona en propiedad en el cargo de contraria esté haciendo su ejercicio culminaron las sesiones del consejo municipal de Tuluá la presidenta de la corporación edilicia entregó sus impresiones sobre lo que fue esta temporada en diálogo con cns noticias bueno no el tema el tema con respecto al consejo municipal hicimos todo el tema del control del control político fue presentado un proyecto de acuerdo y obviamente objeto de aprobación y estamos a la espera de que ya al culminar ya la vigencia 2019 iniciando el mes de octubre podamos arrancar con un nuevo tema de control político nuevos debates nueva información y obviamente vendrán a ser proyectos importantes para la comunidad tolueña ¿Qué tal los balances de los funcionarios que llegaron y que se presentaron ante el consejo? A lo respecto del tema pues nosotros tenemos la competencia ante algunos referentes de no solo de citar a los servidores que por marco de funcionalidad y de competencia nosotros debemos hacerlos venir acá sino que también podemos hacer referente de hacer invitaciones y todas las las que citamos pues vinieron y en marco de invitación algunas formas no pudieron hacer presencia pero los tendremos en lista para el próximo periodo que es en octubre y noviembre de este año El Valle del Cauca ya tiene tribunal de garantías para el proceso electoral Ante los partidos políticos y ante la gobernadora del Valle del Cauca como máxima actividad pública del departamento fueron presentados los miembros del comité de garantías para el departamento que trabajarán de cara al proceso electoral del próximo 27 de octubre recibir todas las denuncias las quejas o revisar cualquier situación o anomalía que se presente en el tema electoral Ahí está el tribunal exactamente para darles esas garantías para vigilar para que sean unas elecciones transparentes y unas elecciones con equidad que eso es lo que todos necesitamos desde sus competencias con el ánimo de brindar garantías de seguridad el gobierno departamental trabajará articuladamente con el tribunal de garantías Ellos cumplen una función jurisdiccional y es muy importante la conformación de este tribunal para efecto de que se resuelvan los casos de las conductas que sean denunciadas y que estas vayan en contra del proceso electoral El tribunal de garantías hizo un llamado a los alcaldes y demás autoridades así como a la dirigencia política para que hagan llegar las respectivas quejas y a las autoridades locales para que instalen los comités de seguimiento local Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos El Ingenio San Carlos tiene listo el cronograma de capacitaciones para el personal de cada una de sus áreas Esta formación busca fortalecer las competencias de los colaboradores y a su vez permiten dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en diferentes normas Para este mes se programó los reentrenamientos de trabajo seguro en alturas que es para el personal que hace actividades que tienen que ver con trabajo seguro en alturas en el nivel avanzado se tiene una cobertura de 90 personas y teniendo en cuenta que el SENA pide unos mínimos de personal para poder armar los grupos también se invitó a contratistas de diferentes áreas para poder llevar a cabo las formaciones con el SENA de UCO Con el personal administrativo el Ingenio San Carlos tiene programadas unas pequeñas jornadas de capacitación donde se abordan temas como son la divulgación de la política de la tecnología de la información sensibilización de los requisitos del plan estratégico de seguridad vial al igual que la concientización sobre adicciones esto con el objetivo de cumplir los requisitos de BAS y el decreto 1072 además de eso vamos a iniciar con el programa del taller de retiro laboral que se hace en acompañamiento con el área de bienestar social y en acompañamiento con CONFAN que son para esas personas que están a punto de cumplir su etapa laboral y ya salir a su vida de pensionados y se le dan un alineamiento y unos consejos para poder llevar a cabo una vida de retiro mucho más cómoda dentro del taller de retiro laboral se tocan diferentes temas como el de cómo llevar una vida cómoda después de la jubilación además del tema de requisitos legales y radicación de documentos este programa se estará desarrollando durante el segundo semestre del año y tiene cobertura para 15 personas que están prontos a cumplir su etapa laboral con el fin de darle el cumplimiento también a un requisito legal que es el transporte de mercancías peligrosas todas las personas que transporten esas mercancías que están catalogadas como peligrosas tienen que cubrir haber cubierto un curso de 60 horas y para este caso tenemos una cobertura de la cosecha mecanizada de algunos operadores del taller agrícola y también en acompañamiento con algunos colaboradores del ingenio mayagüez esta formación se llevará a cabo con el CENACLEN de aquí de Tuluá y prestará pues también el apoyo de todo el que es taller agrícola con el desarrollo de estos programas el ingenio San Carlos busca facilitar a sus colaboradores herramientas de formación que les permitan mejorar las capacidades individuales y organizacionales ingenio San Carlos naturalmente dulce a continuación los indicadores económicos vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los elementos en black juega todos los miércoles lotería del valle cambia tu vida bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida apostamos por el desarrollo realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes pronto la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable central de transportes Tuluá y alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Regresamos con más información Los tulueños preparan sus voces para el Festival Interbarrios de la Canción el cual dará a conocer el talento de los habitantes del corazón del valle Este viernes será la primera gala oficial del Festival Interbarrios de la Canción en el que los tulueños de diferentes sectores darán a conocer su talento Bueno, estamos ya a vísperas de lo que va a ser la inauguración del séptimo Festival Interbarrios de la Canción Ciudad de Tuluá donde cantarán los 30 mejores intérpretes de 60 que se inscribieron en el centro comercial a las 14 a las 7 en punto de la noche con un jurado de lujo con todo el público porque ya va a ser pues ya con la primera gala de los participantes y posteriormente pues el jurado escogerá los 20 mejores La invitación es para que todos asistan esta noche especial donde se dará a conocer el reglamento del concurso Bueno, yo realmente la idea es muy bonita porque es apoyando también el festival y apoyando a todos los participantes mañana estarán todos los participantes allá en la 14 donde les van a dar todas las pautas porque va a ser a nivel pues de las redes sociales para que la gente vote por todos los participantes y pues se vuelva como viral el festival es un apoyo que nos está brindando también la 14 Las barras cuentan desde un comienzo se dijo que va a haber reconocimiento a las 3 barras más numerosas esto va a ser la entrega de estas menciones va a ser en la gran final el 18 el domingo 18 donde estarán los 15 finalistas con grandes artistas invitados y con orquesta acompañando los artistas que van a participar los grandes finalistas este festival contará con la representación de diferentes géneros musicales como la salsa tropical merengue pop entre otros los jóvenes que participarán en el concurso están a la expectativa de lo que será la siguiente presentación Laura Valentina es una de las jóvenes que hace parte de la preselección para el festival interbarrios de la canción quien con su voz espera enamorar a todo un público pues muy feliz muy feliz también muy nerviosa porque digamos que ya se va acercando a la final espero confío en Dios en que pueda pasar y pueda llegar a la final y con suerte ganar esta joven mujer amante de los escenarios contó a CNC noticias lo que se siente de estar parada frente al público al principio nervios de como el público me va a aceptar si me van a aplaudir si de pronto me voy a desafinar si muchas cosas pasan por mi mente con respecto al nivel de la expresión corporal antes no lo hacía antes era literalmente un robot entonces era muy quieta y pues ya he ido mejorando mucho eso entonces yo estoy como pensando en que no me voy a caer en cuantos pasos debo dar y confiando y con toda la energía pegada en la presentación y en Dios primero que todo por su parte Juan Pablo es uno de los más jóvenes concursantes que espera descrestar al público nada pues pues es me parece increíble porque todos los que pasaron tienen demasiado talento y pues espero estar a la altura de todos y y si no sé es que no sé cómo decirte que esta soledad me mata mi cama sigue vacía y la tristeza más me acompaña nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones por eso es necesario seguir creyendo seguir haciendo a Tuluá más atractiva continuar renovándola en su infraestructura debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generar empleo en la ciudad que las empresas que lleguen las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños creamos en nosotros creamos en Tuluá y que el cambio continúe pasó el quinto debate el proyecto de ley que busca reformar el control fiscal lo que se quiere es hacer lo que hace la misma Procuraduría General poder acompañar procesos para que no suceda lo que sucedió en Electricaribe la crisis que se vivió en Hidroituango lo que se ha venido presentando en Reficar para que el patrimonio de los colombianos efectivamente se salvaguarde fue aprobado en quinto debate el proyecto de acto legislativo que reforma el régimen de control fiscal inicialmente el proyecto contaba con la función jurisdiccional para la Contraloría durante la primera vuelta en el Congreso tanto en Cámara como en Senado se discutió esta función jurisdiccional no fue avalada por las mayorías en el Congreso hoy que buscamos garantizar que las decisiones que tome la Contraloría tengan la saluidez jurídica necesaria con eso que se incorporó que la rama judicial el Consejo de Estado la jurisdicción constitucional administrativo cuando analice la jurisdicidad de los actos de la Contraloría tengan un término máximo de un año para con esto que logramos que las decisiones que tome la Contraloría no queden inmersas en una incertidumbre en el tiempo como sucedió después de 7 u 8 años y con esto no se puede perseguir los recursos de las personas que no invierten los recursos públicos según Carlos Felipe Córdoba se propone con esta reforma tener la capacidad de actuar a tiempo y no cuando la plata sea perdido prevé que se duplique en los próximos 3 años el presupuesto de la Contraloría hemos insistido que esta es una discusión que tiene que llevarse la ley de presupuesto porque los recursos son finitos siempre y cuando uno decide que le da recursos a algo se los quita a algo más entonces hay que dar esa discusión sobre de dónde vendrían esos recursos justamente porque hay muchos otros temas que requieren atención y no podemos simplemente por decreto en este caso por reforma constitucional asignar unos recursos entonces hemos venido insistiendo en estos temas es un paso fundamental en la lucha contra la corrupción pero hay que ser muy cuidadoso en garantizar que estos temas quedan resueltos en la versión final del proyecto entre las principales características de la iniciativa está la utilización de la tecnología avanzada como el Big Data e inteligencia artificial tener un sistema de datos abiertos proveer el control de advertencia que permite alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público de igual forma busca unificar competencias de la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales vamos a una pausa comercial al regreso a los deportes en CNS Noticias El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano programas para niños jóvenes y adultos en el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec Realiza la inscripción en nuestra página web www.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101 El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal UCEBA UCEBA una institución para llevar en el corazón Hola mamá Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos Calle 27 número 2144 Teléfono 224-2680 Almacén Todo en Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad Toda una organización a su servicio Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive El Paisita Campestre me voy a reclamar mi chancecito Buenos días caballero vea me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 25-07 y Chontico A A El 25-07 A ver yo también jugué el mismo número Ay lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Somos un valle Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El Centro Comercial que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Tramitar el pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios citas disponibles todos los días los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología Oral y Reconstructiva Estética Dental Especializada Dientes Perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava en la calle Octava número 1252 Surtitex Zuluá Surtitex Tiene su ropa Milulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341 Mucho Sabor Centro Aguas hizo la entrega de un nuevo parque para la comunidad una solicitud que se había realizado desde meses atrás para el beneficio de los niños y la familia en general El parque está como nuevo la solicitud la hizo la comunidad para renovarlo y hoy es una realidad Sí, muy contentos muy contentos desde ya cerrar este mes de julio con la entrega del parque número 23 para la comunidad fue una solicitud que la Junta de Acción Comunal nos había hecho ya hacía un año pues ellos tuvieron mucha paciencia con nosotros y es así como hoy felizmente les estamos entregando un parque que ellos ya tenían pero pues que le faltaban algunos juegos que estaba un poquito pues deteriorado abandonado entonces lo hemos restablecido con algunas plántulas ornamentales algunas materas hicimos unos jueguitos pues en llantas y también la entrega con juegos metálicos para el disfrute de la diversión de las niñas y niños y obviamente pues también de los adultos Agua, vida y compromiso social son los pilares en los que se fundamenta Centro Aguas para brindar calidad de agua y calidad de vida a la comunidad estos programas hacen parte de la responsabilidad social empresarial que tiene la empresa obviamente nuestro objetivo es prestar un servicio de acueducto de cantar de llave excelente calidad el agua que toman los tuloños es un agua que podemos tomar directamente de la llave entonces eso es ya un orgullo para nosotros pero si queremos ir más allá con nuestros programas como ya le dije generar bienestar obviamente nos debemos a la comunidad nos debemos a nuestros usuarios y la idea es generar desarrollo para el municipio es así como este programa ya lo venimos operando desde el año 2015 cuando lo iniciamos como una forma de apoyar a las juntas de acción comunal en sus iniciativas comunitarias teniendo en cuenta pues que a veces el acceso a recursos para hacer sus actividades en los barrios es difícil entonces claro esto hace parte de nuestra responsabilidad la entrega de parques lo hacemos con todo el corazón con todo el cariño de generar estos espacios de recreación e integración entonces hoy con la entrega pues no solamente le estamos entregando ayer el parque sino que nos estamos no estamos trasladando con toda nuestra oferta de servicios estamos con con la atención al usuario pues con nuestro PQR móvil estamos con las jornadas educativas donde buscamos que la gente adquiera conciencia sobre la importancia de cuidar el agua de cuidar los sumideros de cuidar el sistema del cantarillado así mismo pues estamos también haciendo rifas para las personas que se encuentran al día de la factura y atendiendo pues las quejas que la comunidad tenga frente a la prestación del servicio aprovechar obviamente el espacio porque tenemos dos aliados estratégicos bien importantes que han sido la escuela de policía y Beolia C.O. Tuba quienes le damos los más sinceros agradecimientos son aliados que también aportan en talento humano en recursos para poder llevar a cabo este proyecto tan bonito y así como este pues obviamente realizamos muchos otros más de beneficio a la comunidad con el programa El Agua Nuestro Mayor Tesoro con las mismas obras con el mismo apoyo a las iniciativas comunitarias con la celebración de fechas especiales entonces constantemente estamos haciendo presencia en la comunidad y pues nos resta decirle que este parque pues ya es ya es de ellos que la idea es que lo cuiden y que generemos que generemos pues mucha cultura ciudadana frente a él entonces nos han dicho pues que a veces la comunidad deja los residuos sólidos acá traen los perritos y pues no recogen sus heces fecales entonces la idea es que empecemos definitivamente a cuidar estos espacios vuelvo y lo digo a que la comunidad lo sienta de ellos y que sientan que es un espacio que les permite a ellos interactuar encontrarse como en el día de hoy que la entrega de este parque sea un pretexto para que la comunidad se encuentre para que la comunidad dialogue para que los niños pues hagamos la recreación como lo estamos haciendo hoy con el inflable con nuestro payaso Pepito con actividades lúdicas con la entrega de refrigerios bombones y pues finalmente pues el espacio hasta aquí toda la información en cns noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como cns tuluá channel plus en facebook o en youtube como teluro producciones feliz tarde y y y y y y y y y Gracias por ver el video.